De barrio humilde y de sueño grande Luchando firme siempre adelante Nos enseñaste que se puede llegar De lo difícil te superaste Sin miedo te enfrentaste a los grandes Por la familia y tu destino de ser campeón Dale flaco a Tajao no más Que los sueños se pueden lograr Y ese orgullo lo llevamos dentro Al verte hoy triunfar Dale flaco a Tajao no más Aprendimos que se puede llegar En tu vida como en la cancha El equipo en tus manos seguro está Para vos Esteban Andrada Vos no es que nadie sabe del dolor De lo que cuesta esta pasión Poniendo el pecho siempre sos el mejor Todo tu pueblo te canta hoy Dale con todo que estamos con vos Esto recién está comenzando Dale flaco a Tajao no más Que los sueños se pueden lograr Y ese orgullo lo llevamos dentro Al verte hoy triunfar Saban y Tajao no más Saban y Tajao no más Aprendimos que se puede llegar En tu vida como en la cancha El equipo en tus manos seguro está Y seguimos Sonando firme Y dale dale cumbia ¡Guau!